Es inteligente, es cordobesa, la aman. Cada vez que ponen el Twitter que va a conversar con nosotros, invasión de Twitter que nos hacen la revolución. Querida Coqui Ramírez, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Juan? Bien, mi amor, te vi con el pelado el otro día. Ay, qué lindo, qué ganas de estar en Córdoba tengo. Pero yo te vi con el pelado, yo estaba en Córdoba mirándote. Vos estabas conversando con él y le hicieron una broma, espérate, espérate. Ah, a Fabio la mole mole. Mole, sí, muy divertido. Fue el subidito de tono ese programa, ¿viste? Sí, pero bueno, el pelado es un tipo muy correcto. Sí, no, la verdad que la pasé genial, la prensa se porta súper bien conmigo, me tratan muy bien, así que muy contenta. Lo que pasa es que vos sos una persona muy apetecible en todo sentido, en imagen, en estética, y lo que suele comentarse es que es un producto que aporta para la medición. O sea, no sos producto de un año y medio solamente por haber estado en un ciclo como el de Marcelo. Hay una historia, lo refuerza el otro, pero ahora está trabajando intensamente Coqui Ramírez, ¿no? Sí, estoy muy contenta y la verdad que, bueno, estamos con muchos planes para antes de fin de año. Tengo muchas ganas de recorrer todo el país, el norte, el sur, el centro, algo de Uruguay, así que, bueno, estamos ahí planificando si Dios quiere, si se cumple, y culminar, bueno, en Buenos Aires. Y también tengo, bueno, la expectativa de hacer temporada en Carlos Paz, todos los lunes, en enero y febrero. Todavía no puedo confirmar el teatro, pero bueno, ojalá que también se dé. Estoy muy feliz, voy a estar en Córdoba todo el verano. Ay, qué bueno, qué bueno. Y así que me van a tener ahí en la movida a full. No, pero es una linda noticia por un lado, por otro lado, sé que cuando tengas un espacio vas a acercarte aquí a la radio, y con mucho gusto vamos a hablar con vos del disco, de los proyectos. Se me ha juntado, se me ha juntado justo de varios programas de televisión, yo súper agradecida a la prensa, porque no estaba en mis planes, y bueno, esta noche hago mano a mano con Fantino, la verdad que es muy lindo, porque bueno, es casi una hora de hablando tranquila, frente a frente con él, para que la gente me siga conociendo, y bueno, seguir luchando, hola, vos sabés que este camino no es fácil con Alberto, y bueno, sigo, sigo en la lucha, pero feliz, las fans me apoyan incondicionalmente en todo el país. A eso quería ir, porque el otro día dijiste algo así como, este año no lo sigo a Marcelo, no es que esté metiendo picas, ni que me sienta Bel Moro por un lado, o Viviana Canosa o Rial, pero lo dijiste, ¿no? Sí, yo ahora me siento una espectadora más como lo era antes el programa, y la verdad que bueno, no, no es nada en contra de ellos, ni de la producción, sino que bueno, elijo ver otro tipo de cosas, más románticas o divertidas, pero está bien, no los critico, es su formato y me parece muy bien. Igual años como el que estuvimos en la mole y yo, no se van a repetir, me parece. Era como divertido. La otra vez me encontré con la mole y llegamos a esa conclusión juntos. Le dije, suene gocéntrico, no, mi loca, me dice, era diferente. Pero bueno, yo lo pasé genial mientras estuve, y bueno, después de eso yo tengo que seguir con mi vida y seguir cantando. Obviamente que yo, a donde me llaman, ahí estaré presente, pero tengo que seguir, sentarme en mi casa, esperar que me llamen de ningún lado. Tengo que seguir con mi carrera de la música. ¿Qué pensás de este personaje? Ay, Juan Alberto, y la verdad... No, no, lo que sientas. Lo que siento, y a mí me da vergüenza ajena, ¿qué querés que te diga? Esa gente... ¿Vos pensás que tiene principio, desarrollo muy breve y final? ¿Rápido? No sé qué va a tener, porque a veces depende de la gente, y hay gente que le gusta ver ese tipo de cosas, como... Pero me parece gente, hablando particularmente de esa familia, gente vacía, no sé, yo me siento diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, diferente. Como que tengo mucho para dar en otros aspectos, y bueno, qué sé yo, ellos sabrán. A mí no me parece que aporten nada, ningún valor, nada, al público, me parece. Pero bueno, si me explayo, terminamos todos presos. Bueno, cuando vengas para Córdoba, vamos a comunicarnos contigo, ustedes con nosotros, para saber cuándo van a venir, y con mucho gusto vas a venir a la radio, vamos a hablar del disco, del trabajo, de lo de Carlos Paz, y de lo que puede suceder en el medio de todo. Queda mucho tramo, tenés mucho talento, se te vio hermosa el otro día, sos hermosa, así que para qué más. Le seguís dando fuerte a la música, a los programas como el de esta noche, que indudablemente es súper importante. El mano a mano con Fantino es súper importante, se te va a conocer un poco más, y vos nunca... Me prendió la invitación, sí, estoy muy contenta, la verdad. Nunca desentonás, ¿eh? ¿No, en serio? Gracias, estoy hartante con la afinación. Lo de jugado sería brava, brava. Bueno, mi amor, un beso enorme, enorme, gracias, y en cualquier momento nos estamos... Yo lo sé, sé lo que nos querés, pero vos también quiero que sepas lo que te queremos, ¿eh? No, ya lo sé, no se falta que me lo digan, así que ni bien esté por allá, los visito. Déjame avisarle a la gente que este domingo estoy en Santiago del Estero, 22, y el 25 en Chivilcoy, y el 28 en Casino Victoria. Gracias. Fantástico, lindísimos lugares. A vos, gracias. Un beso enorme, Coqui Ramírez. Corazón, siempre hay una ilusión, ser feliz es una decisión. Elegí que estudiar. Elegí San Francisco, Polo Educativo San Francisco. Trip...